Apto para todo público Vamos a preparar la torta Superastro que es un baguette de 40 centímetros pesa 2 kilos 50 gramos y lleva bichet, pollo, jamón, tocino, salpita, huevo, queso y chorizo y recuerden que si se la acaban en 20 minutos es gratis entonces ahorita vamos a prepararla ah y también les aclaro todos los sabores les alcanza a palavear lo que es o como saben cuando inauguramos el negocio de las tortas mi compañero Baby Face y yo y por hacerle la broma a un compañero de ahí empieza la torta que nos ha abierto las puertas a nivel mundial hemos estado en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica y gente de todos esos países nos vienen a visitar aquí a México porque dice el dicho el que no visita la capital no visita a Superastro gente de la lucha libre no vino a México está como cuando vienen a la arena México el que no conoce la arena México yo no conocieron México y aquí por lo último sí ponemos la otra tapa de la torta y esta es la torta Chucarastro para electarlo y para que la prueben a ver si es cierto ¿quieren el bueno que se le iba a acabar? viene una baja de la lucha libre empezamos a tener problemas que no había mucho trabajo y la idea era de poner algo a futuro que gracias a Dios pues llegó a que llegó a vivir ese futuro entonces la gente cuando viene y ve todo eso se emociona porque dice oye hasta la cocina tiene rin pues ahí lo tenemos para que la gente se sienta se viene de ese humor que cuando va a las arenas se emociona aquí también quiero que se emocione desde el primer momento que quisimos hacer una cosa así siempre fue el motivo la lucha libre y la lucha libre era pues de tener fotos de compañeros máscaras de luchadores y de diferentes de estrellas de gente que ya no está con nosotros en realidad la gente que se sienta como si estuviera en una en una arena de lucha libre 44 años de luchador profesional y 29 años con el negocio cuando te lo repiten en las arenas que hubo pinche tortero piensan que me ofenden porque me emocionan más porque sé que ya vinieron a probar mis tortas pues siempre he vivido a las tortas cuando estaba chiquillo vendía tortas en las arenas ahí en Tijuana entonces esto no tiene nada de vergüenza aquí vergüenza es no comer y no trabajar ser mantenido pero la lucha libre me ha dado todo gracias a Dios pues de verdad es el gusto la satisfacción de comer agradable y de venir a platicar con una persona de lucha libre y de venir a la carta y de venir a la carta Una nueva amenaza llega a la Tierra. Miton, el vampiro del espacio, viene persiguiendo a una princesa de las estrellas que huye de su maldad. No puedo perderlos. Yo hago tu posición. Estoy en el tercer planeta del sistema donde hay un solo sol. Luchadores de las estrellas. Nuestro mundo no está solo. Los héroes del ring nos procederán de este terrible enemigo. El cine entró hace muchas décadas a la lucha libre para reflejar este deporte espectáculo lleno de nace y folclore, creando una especie de narrativa muy particular que explotó en todos nuestros filmes, televisores y sueños. El cine de luchadores se volvió objeto de culto en todo el mundo. Pero la lucha libre no solo conquistó el cine, sino que logró permear muchos otros espacios fuera del ring, generando ideas y expresiones. Es ahí donde se refleja la respuesta del por qué nuestra lucha libre es nuestra cultura. Es su sala favorita. Es herederos de la gloria de la lucha libre. Saulemos con predecir al ritmo de los Acapulco. Empezamos así ya más o menos a funcionar como tal, como Lost Acapulco en el 97. Ya que tocábamos Jorge, la referencia a la playa más famosa de México, sin duda la duda, es Acapulco. Y lo de Lost es por el servido, es Acapulco de los 60, de los 70. Para empezar somos muy muy fans aguerridos de la lucha libre, yo creo que eso es algo también que tenemos muy en común, nos gusta la lucha, nos gusta ir a la arena y de repente nos encontramos con que Lost Acapulco ya tenía demasiadas giras alrededor del mundo y somos una banda de instrumental, y entonces hasta cierto punto, pues eso puede jugarte de una mala pasada, de repente la gente puede pensar que eres muy aburrido o que tu banda es muy aburrida o algo así, y quisimos darle algo muy visual y sobre todo de identidad mexicana. Y pues de ahí dijimos, bueno, que más mexicano que las máscaras de lucha libre mexicana y llevarlas alrededor del mundo. Fue así que nos empezamos a poner máscaras y ¡pum! Ya pasó todo lo que ya sabemos. Como vemos que ya se cansaron, podemos tocar alguna balada también. O podemos tocar la siguiente balada que se llama Fragment. Y de repente ya, si usted ve que es el dress coach de todos los shows de Lost, en el festival que quiera, en donde te atestó, y está en los Acapulco ahí, nunca hay un chingo de enmascarados, pero un chingo, muchísimo. Y ponerte una máscara es transformarte, es sacar ese otro yo que todos tenemos, ¿no? De alguna forma. Yo creo que ese es el éxito de la máscara, por supuesto, ¿no? Y es muy frecuente el encontrarte ahora enmascarados en, digamos, en Guatemala, en Argentina, en Chile, en Perú, en Francia, en España. Y con el tema de la música, pues combinaba muy bien. Esa música un poco más rasposa, instrumental, con esa garra y esa fuerza, pues yo creo que era la combinación perfecta. Y ahí está, nos ha funcionado durante tanto tiempo. Dedicado para todos los que después del Viver Latino se van a ir a un hotel. Olvidemos el romance. La tocada de los Acapulco que estabas esperando, sin máscara. No, porque, pero digamos, seguramente toda esa masia sería así de, ¡buah! Que en mi casa nos, digamos, precisamente no somos, ahí, como que, digamos, unos galanes, o no creo que nadie, aparte todo el mundo ya nos conoce con y sin máscara, ¿no? Que es lo divertido también de esto, es decir, tampoco somos personajes que tengamos que guardar nuestra identidad, ¿no? No, yo creo que la máscara, la lucha libre y Lost, yo creo que es un, digamos, un conjunto que no nos separaremos, creo, mientras seamos en grupo. Música de Lost Acapulco en cualquier lugar, con una máscara y una tela, sobre todo, sabe mejor. Música de Lost Acapulco en cualquier lugar, con una máscara y una máscara y una máscara y una máscara. Sí, sí. Muchos luchadores llegan con muchas, muchas figuras, llegan con muchas ideas, o algunos que no tienen ni siquiera idea. Partiendo de su nombre, tú tienes que sugerirle, tienes que ir, y empieza a desarrollarse ahí en persona. Son 20, 30 minutos que tú estás arriba de un ring y no puedes tener algo incómodo, algo que te apriete, algo que te tengas que estar acomodando. Entonces, la máscara tiene que ser algo que a la vez te haga sentir bien, te haga pavonearte arriba del ring, porque lo que quiere el luchador es eso, lucir. Entonces, ¿desde dónde empieza eso? Desde el diseño. Pues mira, el diseño empieza desde el tipo de funda que quiere el luchador. Se lleva a unos moldes de cartón, de ese tipo de moldes, y el resultado después de eso, es el patrón de la antifaz. Y desde ahí empieza a hacerse el armado. Aquí ya tengo cortadas las piezas, lo que son las dos piezas laterales, lo que es la tapa de la cabeza. Lo más comercial, digamos, que lo más vistoso, y lo que está a la mano de todos, es este tipo de lucha, la litra. Ya lo más clásico es el bandón, o es la litra normal. Celas que utilizan, tanto las finastas, como algunos otros, como bailarinas, son especiales para, son celas deportivas. La máscara de litras es más resistente, se ven durando, que ya será unas 5 o 6 puestas. Y las máscaras, las de bandón, es así, con un jalón que te den, que se llegan a rasgar. Aquí tengo dos, que son, digamos, que lo clásico clásico. Que es el tipo de boca, como el que nada más se muestra, que es la boca, la nariz y los ojos. Y de ahí, partimos ya con la otra, que ya está, es más cómoda, ¿por qué? Porque te permite hacer la gesticulación. Y en la actualidad, de unos años para acá, se ha puesto de moda, el utilizar toda la máscara cerrada. Que nada más sea una máscara nada más para meter. Ya no utiliza el agujetero como antes. Y como esta otra, igual tiene la boca cerrada, pero tiene la abertura de la nariz. Y como puedes ver, tiene una agujeta que a la vez, para que no te la quiten, pues la tienes que cerrar, ¿no? Y eso también aumenta un poquito la incomodidad. En mi punto de vista, yo pienso que una máscara, pues debe de dejar de ver un poquito la parte del luchador. No sé, los ojos o la boca. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver eso. Un poquito de lo que traes abajo de eso. Pero las máscaras, yo considero que, pues que son más, no es bien productos artesanales. Es una pieza única. Puedes hacer muchas, puede ser diez máscaras. Pero no te van a salir igualitas. En la lucha libre mexicana, pues ya se volvió el icono, ¿no? Representa al mexicano como un guerrero, ¿no? Como una persona que está luchando por ganar. Toda la gente lo hace. Se pone una máscara y lo primero que hace es lanzar los brazos y demostrar que es fuerte. Pero yo creo que esto llegó para quedarse el espacio de la lucha libre. Entonces, no creo que vaya a desaparecer. Tú vas a un mercado, tú vas a alguna plaza, en todos lados. Ahí, tú ya la luz está en todos lados, ¿no? Y lo más padre es que lo que la retrata es la máscara. El brillador. La cuestión fue así. De que era yo drogadicto, mi alcohólico. Quise salir de la droga, me fui allá por Salpan a desintoxicarme. Voy con una iglesia y mi padre estaba confesando. Y el padre dice, quiero que me ayude. Sí, mi hijo, ¿no? Ave María Purísima. ¿Qué? Ave María Purísima. Le dice, ¿qué pasa? No te vienes a confesar. Le digo, no, le tengo que me ayude, ¿no? Yo estoy drogadicto, ¿no? Quiero que me ayude. No, no me vas a agarrar de tonto. Que me agarra de una oreja que me salta, ¿no? Le grita, padre, dime, hijo. Sí. Se la mienta, ¿no? Le dice, si hubiera sacerdote, sí, de buena onda, ¿no? ¿Cuántos? No cambiaremos. Pero que no fuera para la lana, porque como perros ahí están, ¿no? Ya que estoy. Y eso sí que un 26 de mayo de 1973 nos estaban ordenados en la parroquia de la Sagrada Familia entre drogadictos, prostitutas y delincuentes. Estaba yo viendo un día una película de Señor Tormenta. Y luego, que era un padrecito que estaba luchando y toda la cosa, ¿no? Entonces hay una escena que le dice al otro, déjate ganar. Se le prende el foco y le dice, ya la dice, que no, ¿no? Voy a aprender lucha libre y cuando vea que voy a perder, le voy a decir a aquel, déjate ganar, ¿no? Y doble, todo para mí, ya parece, ¿no? Y yo dice, pues yo no quiero millones de dólares, con que va a escane yo, un millón de dólares al año, con dos años que luche, son dos millones de dólares. Hago la ciudad de los niños, me retiro de la lucha libre y me dedico a mi sacerdocio y a la casa hogar. Pero, pues, ¿cuál, no? Nunca llegó, ¿no? Mi primer celdo fueron, si mal no recuerdo, doscientos pesos, ¿no? Después de que recibí mis doscientos pesos, ¿cuánto entrenar para doscientos pesos? Ahí muero, ¿no? Pero como ya estaba ya adentro, ¿no? Entonces me dediqué a seguir luchando. Ahora, precisamente, el 5 de febrero de 2018, cumplió 133 años. Y, pues, ah, ya ando regando, porque esto no se utiliza, la mira de verdad, ¿no? Yo, en la máscara, le digo, que es mi vieja y mi esposa, ¿no? Porque es la que me sigue dando de comer, ¿no? Y le agradezco mucho al personaje, a Freddy Fermenta, ¿no? De que gracias al personaje de Freddy Fermenta, le han salido tres médicos de la casa hogar. Tres médicos, 16 maestros, un contador público-adictor, un contador privado, 20 médicos en computación, nueve abogados, un sacerdote. Siete que la gente, me veo así, como el padre Sergio, y me voy a la casa, ¿no? Si se dan cuenta, me pongo la máscara, la foto. Hay unos 15 años, pare, por favor, una foto conmigo, me bajo. No, pero póngase la máscara, que está jodido estoy, ¿no? Mira, a mí jamás la gente me dijo, dedícate a tu sacerdocio, mejor, jamás, ¿no? Jamás abandoné mi sacerdocio, jamás abandoné la vida de mi salida. Es una cosa que supe conjugar, gracias a Dios, ¿no? Costó trabajo, costó trabajo ese salido. Entonces, así que, en el Vaticano, ¿saben quién es la tormenta? Si eso sirve de gancho para acercar más a la gente, a la religión, qué bueno. Yo digo, yo no le encuentro ninguna contracción, mucho menos al contrario. Por eso, de antemano, les estoy diciendo que me da gusto que mi sacerdote llegó a favorizadores. Lo que nunca he podido confesar es a un promotor, pero a veces también han ido, ¿no? Pero sí, yo más no le puedo acudir a Dios, ¿no? De ser sacerdote, de ser luchador también, ¿no? Y de seguir luchando, yo lucha arriba y abajo, ¿sí? Para poder salir adelante, ¿no? Realmente, si pensabas en un Superman, o en un Batman, o en un hombre araña, tiene que ser obviamente gringo. Si fuera mexicano, nuestro superhéroe tiene que ser un superhéroe de la lucha libre. Mira, el Santos realmente, obviamente, es como un personaje basado, es el luchador que era el Santo, pero no quiere decir que sea el Santo. El Santos es un cuate como si fuera o Blue Demon, o Mil Máscaras, o El Pinieblas, pero se apega a Santos. Y no tiene máscaras. Su cara es así. En realidad, sufre de vitiligo, y así es su cara. Y, pues, el Santos representa a todos los luchadores de esa época. A ver, unos palomitos para los luchadores. ¡Ah! ¡Te amo, Tutu! ¡Qué buenas palomas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Recomemos el debate, por favor! Cuando empezamos a hacer la tira del Santos, queríamos ser un héroe de lucha libre que se saliera de la lucha, ¿no? ¿Cómo le puede aplicar una llave a la esterna de Mendoza que no se ve nada más en el ring, también en la cama, ¿no? La disfrutadora. ¿Qué son esas lunas? ¿Echan los guardados en la mañana, los tirajiles? ¿También la máscara o no? Un día es el luchador que está en el ring, pero los otros, el seis días, ¿qué haces, no? Entonces, que es de mucho de hacer el tema de caricatura y de hacer un cómic y de hacer una tira, la lucha libre es maravillosa, es inagotable el tema. El Santos puede ser, esto es lo importante y lo padre que tiene el Santos, como es una alteración que hacemos entre sí y yo, el Santos tiene una personalidad totalmente esquizofrénica, puede ser el héroe más grande o el cobarde más grande y muy arraigado a a toda esta idea de carro, de luchador, de macho, de los Soler, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, que tiene todo como en un embudo y tiene algo de pintán y de cantinflas. Y aquí tenemos a la parte más famosa de la tetona Mendoza. ¿Qué te muestra? ¿Listo? Señora, sí, señores. Y se le diría natural en la tetona Mendoza. La tetona Mendoza es el que realmente se le chinga, en el ring y afuera. Todos lo fuimos amalgamando en una tira donde todas las semanas había una historia muy corta sobre un tema específico. El Santos se echando sin toque, el Santos se echando sin tequila, agarrándose a su yazo, sacándose en moco. Es un personaje que le gusta a la gente porque habla con malas palabras, porque es un personaje que fuma mota, que no tiene valores, no pretendemos dar mensaje con la tira. Es un personaje muy, en ese sentido, muy mexicano, muy nosotros. Es que le vale madre y todo. El Santos es un poquito sacarlo de ese marasmo y de esa cosa cotidiana terrible que es este país con la violencia por las drogas y por el narcotráfico y sobre todo el peor tanto de este país que son los políticos. Y aquí está la violencia, una foto del peyote con santo. Está al revés, la foto, y yo hasta... Y el Santos en ese sentido recupera esa parte de la catarsis de los mexicanos de decir yo quiero decirle que se me hice un huevo y que nadie me diga nada y tengo mis 45 minutos para decirle a eso en la avena Coliseo y lo más chistoso es que en la jornada cuando se publicó esto en los 80, 90 no lo censuraron. Nunca. Bueno, cinco veces, pero es nada. No estamos más que agradecidos por haber podido hacer esta tira tantos años y que haya quedado ahí en la memoria de mucha gente. Bueno, todo este material es el que se fue reuniendo a través de mis 30 años de metida en la lucha libre y con todo este material se fue haciendo la edición que costó muchísimo trabajo porque tenía yo miles de negativos. Me dediqué primero a la acción pero luego obviamente iba yo con más intención de enfocarme al público. Entonces también saqué fotos del público que me pareció muy interesante. Luego también, bueno, pues las mujeres, ¿no? Porque las mujeres me dieron una perspectiva de otro tipo de feminidad, ¿no? Y me hice muy amiga de ellas. Entonces toda esta parte también de haber tenido la oportunidad de convivir con ellos en sus casas, pues me dio otra perspectiva, ¿no? Porque todo el mundo sabemos y conocemos al luchador en el ring, pero no sabemos realmente cómo vive. Esta foto tiene una anécdota muy bonita porque ya nos habíamos echado toda la sesión de fotos y después de la sesión de fotos me dice, Lourdes, tenemos que volver a hacer la sesión. Digo, ¿por qué, maestro? Porque se le había olvidado el pañuelo con su boca. Volver a hacer las fotos con el pañuelo porque era de una elegancia impresionante y esa, esa es también otra que ha tenido mucha proyección, la de El Santo firmando, porque sí, verdaderamente las actitudes de sorpresa de ver este personaje maravilloso tan querido, tan aceptado, tan aplaudido. La lucha libre tiene gigantes, enanos, gays, de todo hay. Y está bien porque es una representación de la vida, la lucha libre es como la vida. En mi casa desde que apareció la tele este privo tele pasaban luchas y me encantaba. Y nunca me hicieron llevar por ser mujer, entonces ya cuando uno tiene su camarita puede resolver todas sus este ansiedades infantiles, curiosidades, entonces pues un día me lancé a sacar fotos a la colisea, me acuerdo. Era un ambiente que desde el principio me encantó porque era un ambiente este de barro. Pero justamente en la lucha libre encontré al indio urbano, ahí estaba el México profundo luchando, pero eran los mexicanos mexicanos, ¿no? Entonces me encantó descubrir un México que yo no conocía. Pero ¿cuál es mi forma de documentar eso? Pues la imagen, entonces por eso ese era mi recurso y por eso uso la fotografía. Y todo el mundo me decía la nata y me dijo pues pues son natas, la nata es pura. Pero de repente se hicieron acos y entonces yo ya un interés fuera a hacer un libro. Entonces así fue mi principio de desarrollo, siempre experimentando, experimentando, experimentando. Y así lo sumí y la neta me lo he pasado poca madre toda mi vida. O sea, porque me divierto, hago lo que me da la gana en alguna ocasión Cristina Callan me decía es que lo que has hecho por la lucha libre le dije no Cristina, lo que la lucha libre ha hecho por mí. O sea, porque realmente fue un aprendizaje profundo. Entonces es lógico ver como un espectáculo como la lucha libre que considera un arte que manifieste en las formas artísticas diferentes, visuales, gastronómicas, literatura, entonces es como una consecuencia del espectáculo en cinco. Hay muchísimos fotógrafos importantísimos antes que yo pero todo se quedaba así como se imprimían en las revistas de lucha especializadas. Nunca salió de ese ambiente, ¿no? Entonces creo que lo que mi trabajo hizo fue sacarlo a otro ambiente y coincidiendo con esta explosión bueno, pues me da mucho gusto lo que haya pasado, ¿no? Pero yo proponérmelo nunca me lo propuse, ¿no? Pero sí, por supuesto, me da mucho gusto que sucederan muchas cosas, ¿no? Yo siempre sentí que la lucha tenía una mística especial y era una especie de ritual. Entonces, ese juego de la masa del anonimato, o sea, el mexicano también así somos, o sea, somos muy duales, igual que dicen, mi casa es tu casa, pero por abajo o por atrás no tienen un tisillo, ¿no? y está muy difícil que la vayan a arrancar, o sea, está muy ligada al pueblo mexicano, o sea, es México, México y por eso me encantó y por eso siento que es este México urbano profundo que representa al mexicano en todas sus camas, sus colores, la forma como ellos hacen sus personajes, la actuación, la dualidad, la máscara, la identidad, entonces todo eso es parte de este país, yo creo que aquí se tropicalizó y se le dio esa identidad que tiene hoy, ¿sabes? de mafia, de fantasía, de todo ese rollo, que nunca lo han podido igualar, ni Estados Unidos, ni Japón, ni ningún país del mundo tiene la misma que tenemos nosotros, y ahora ya es una situación cultural a nivel mundial, a nivel global tremenda, ¿no? Muchos mexicanos tenemos que salir a rifarnos el físico por lo que pega, ¿sabes? Tienes que salir y pescaldarte, ¿no? por tu lugar. El box tiene una onda también de cultura, pero es algo muy técnico, y la lucha libre es más libre, vamos agarrándonos a madrazos sin guantes y como va, y le voy a subir a noventar de panza y voy a caer y voy a contra el público y luego el público le grita, el luchador se pelea con la señora y le grita de cosas, la señora le da de bolcazos, todo tiene mucho que ver con esa parte en la que todos necesitamos tener héroes y peleas y ya el que le gane al malo o que el bueno pierda pero que el pierda bonito, ¿no? Es un teatro y es un teatro muy bonito, entonces, ¿para qué quieres que sea en celo? La lucha libre tiene que ser salsa, hermosamente salsa y se pueda como ya. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.